Muy buenas a todos chicos, soy John Arricudo y os traigo un nuevo vídeo informativo y pues bueno, como podréis ver, las evoluciones ya han vuelto junto con las reading ahora, bueno, habrá otro nuevo formulario para restablecer lo que son los skill digicode la experiencia de los skill no sé si esto lo vayan a restablecer o no, la verdad, no lo sé pero es lo de menos, lo más importante va a ser recuperar los skill digicode invertidos es decir, los skill level 15, 20, 25 yo por ejemplo con mi AOX tenía skill level 25 y hombre, pues lo he perdido entonces claro, la experiencia, bueno, la experiencia no me importa vale, pero obviamente si me importa lo que es el skill digicode, eso es lo más importante creo yo vale, así que nada, a todo aquel que aún no haya recibido sus evoluciones pues bueno, habrá que esperar al siguiente formulario y rellenarlo de acuerdo chicos, de esta manera pues os ayudarán de manera más rápida de hecho yo he sido prácticamente uno de los últimos porque todos mis colegas ya tenían las transformaciones y yo todavía no, yo ya estaba diciendo bueno, pues habrá que jugar a otra cosa de mientras y yo porque, joder vale, pero no, al final, pues bueno al cabo de la hora y pico también pues también lo he recibido todas las transformaciones, vale así que nada chicos no os desesperéis tened paciencia cuando esté el formulario os lo pasaré también por mi canal y por mi Discord vale obviamente también va a estar en el Discord principal así que no os preocupéis así que nada chicos a seguir esperando a que todo esté solucionado y bueno lo por lo menos más importante es que ya tenemos las transformaciones nuevamente vale si, no vamos a tener todo su máximo poder por las skills que han vuelto a nivel 0 vale pero oye que perfectamente se puede ahora farmear antes por lo menos no pero ahora ahora se puede vale chicos así que nada, lo dicho me despido un abrazo y hasta otra